Además de la playa de estacionamiento, que aprovechamos, pasamos al Chivo, ahí tenemos una playa de estacionamiento justo frente a la rotonda que está en la esquina del predio cuando se va de Parque América, ahí en La Huchaba tenemos una playita de estacionamiento para poder recaudar aguitos de fondos. Tenemos un stand institucional, en ese stand institucional que es una carpa a donde mostramos las especialidades que hacen los bomberos voluntarios, porque no es que solamente andamos, digamos, la gente piensa con la manguera apagando fuegos, sino que ahí le mostramos los distintos trajes, el equipo de equipamiento, desde rescate en altura, rescate acuático, rescate vehicular, break, incendios forestales, es decir, hay kayak, hay mucha herramienta que los chicos por ahí se acercan y miran y los invitamos también, tanto a los papás como a los chicos, y los no tan chicos, porque como decís vos, hay un circuito a donde los hacemos atravesar a los chicos ahí, pero aprovechamos para explicarles, para enseñarles cómo actuar ante algunas cosas que le pueden pasar en la escuela o en el hogar, un incendio, un sismo, cómo mínimamente, aunque sean chiquitos, también generamos la cultura de no es que me salvo yo, salgo corriendo y salve ese quien pueda, sino que los hacemos trabajar en equipo, que ellos también se hagan responsables de un compañerito y que aprendan a trabajar conjuntamente para que tal vez algún día tengamos futuros bomberitos ahí, pero sí, realmente es muy linda la experiencia que estamos teniendo, es muy afectuosa la visita de los papás, y tanto papás como chicos se van muy contentos porque logramos esto, de que también se interiorice, de que una emergencia nos puede pasar a cualquiera, de que estamos en una zona sísmica, no sabemos qué puede llegar a pasar, y a veces no somos muy efectivos también ni en las escuelas, ni en los establecimientos laborales, de explicar cómo evacuamos si hay una explosión, cómo evacuamos si hay un sismo, así que en el estado los invitamos a que lo visiten, estamos pegaditos ahí entre el baño y la casa del IPB yendo para los ranchos, así que vamos a estar hasta el domingo, y también si quieren colaborar ahí hay una posibilidad que les vendemos unos casquitos, unos llaveritos de bomberos, que con cada gota siempre ayuda a poder seguir ayudando a la gente. ¡Gracias!